Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se llegan contigo Me olvidarás, me olvidarás Otra ocasión no lloraré igual que el niño ¿Por qué te vas, por qué te vas? ¿Por qué te vas, por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj esperarán Todas las horas que quedaron por vivir esperarán Todas las promesas de mi amor se llenan contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que al niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se llenan contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que al niño ¿Por qué te vas? 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 Gracias.